Este domingo 12 de septiembre, votemos por los sueños de Hermes y de Miguel. Por nuestras madres, nuestros padres, las infancias, las juventudes, por todo lo que queremos defender. Este domingo, acompañemos a Clara. Junto a Clara García, Mónica Fein, precandidata a Diputada Nacional por Santa Fe. Frente Amplio Progresista. Adelante, lista 501.